Hola que tal gente de YouTube, como están? Bienvenidos a su canal RetroGames Y bueno en esta ocasión tenemos otra partida más El modo carrera de FIFA FIFA Manager Y bueno pues vamos a retomar lo que sucedió en el último video Llegamos a un acuerdo con Con el América Se llevan a Caraglio Hay otras propuestas por ahí Y bueno vamos a estar ahorita en esta conferencia de prensa Previo al que es el primer juego de la liga contra el San Luis Y bueno pues aquí tenemos al profe Venus en la conferencia de prensa Nos están preguntando de que Cómo afectará la pretemporada a la plantilla de su primer partido oficial Pues bueno yo creo que Que la plantilla pues está bien Está muy equilibrada A pesar de que hemos tenido algunas bajas por ahí Incorporaciones nuevas sobre todo de este jugador que es Ademilson Ya me van a preguntar sobre él Si va a tener minutos Pues si no Vamos a tratar de De darle tiempo al jugador para que se adapte Yo creo que eso es importante Importantísimo sobre todo para todo jugador Y pues bueno y ahí vamos a tener ya este Su moral Bueno su estado de ánimo feliz También nos están preguntando por Méndez Méndez va a debutar Pues yo creo que también igual lo mismo Lo mismo para él Estamos esperando que estas incorporaciones Pues bueno den Den frutos al equipo Yo creo que eso fue lo más Lo más correcto de decir Ante la prensa Porque bueno luego Tiran cualquier piña Pero bueno Vamos a seguir con estas incorporaciones Que tengo pendientes Voy a apagar la cláusula de la recesión de este jugador De este chinito Menos japonés De hecho en la liga japonesa Hay buenos jugadores Son muy rápidos Son muy baratos Y este Suelen crecer muy muy Este muy rápido Si los entrenas Se desarrollan bien Entonces vamos a ir por dos laterales Uno por derecha Y uno por izquierda Como lo habíamos dicho en el video anterior Vamos a contratar a este A este jugador A ver Que tal Que tal este Que tal nos va Si logramos Ficharlo o no El quiere un papel importante Eso si me desconcerta un poco Porque es un jugador Entonces que tiene buena media Si te pide ser importante En la plantilla Yo calculo que tenga Como una media De 71 72 Por ahí así Para que me esté pidiendo Ser importante En la plantilla Entonces Vamos a cumplirle Su capricho Uy Cuatro millones Muy bien Entonces quiere decir Que si es un jugador Que puede Puede darnos Algunos Buenos momentos En el equipo Sobre todo Para 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 tener Cuidarte a esa banda Que yo por ahí Tenía Alcata Y tenía Este Se llama Otro chavo Que es paraguayo Se me fue el nombre Ahorita del jugador Pero bueno Vamos a Cortarle ahí Y vamos a pasar Directamente A lo que es El primer El primer Juego De De la temporada Voy a estar Haciendo muchos cortes De por la edición Entonces pues igual Vamos a tratar De hacer esto Un poco más rápido Porque la neta Es un buen Un buen Material de video Que tengo Son tres Cuatro videos Que estoy Suprimiendo Para hacer uno solo Entonces Para ponerles Los mejores momentos Las mejores etapas De lo que es La liga Esta simulada Uy no Para afuera del hogar Así lo vi clarito Era un poquito Un pelín Antes ese pase Y dejábamos Ahí era Pero se sale justo a tiempo Se sale justo a tiempo Y se perde Mi jugador Perde un tiempo Y bueno Ahí se nos va Pero bueno Ahí están Diciendo sobre Muroya A ver si igual La casca El chavo Si tiene buen potencial Vamos igual A mostrarlo Voy a tratar De darle el balón Para que A ver si tiene Buena velocidad Buena pegada Y saber que tal Funciona Con el equipo Ahí entra bien Muy bien Uy Epale Parece penal eso Me parece que no me la marcan Porque no se cae el jugador Si no era penal Luego viene Orbelín Tiro Cerca la bala Hay un cañonazo Lo que nos tiene acostumbrados En el último partido Que tuvimos de pretemporada Marcó un golazo Al ángulo Pues bueno Ahí vamos Uy Jotun Que buen pase Una de taconcito Papá Rodríguez 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 Chavos Que buena jugada Que buena jugada Desde el taconazo El dominio Está Está accesible El juego No es un buen rival San Luis O sea No es un buen parámetro Para medio Pero uy Me empiezan a tocar el balón Mira estos tipos Dios Se comió a Maradona No sé quién Carajos Pero Mira que esas paredes Puta Parecía Holanda Y no San Luis Mira Que toques Dios Dejaron solo al delantero Mira gol Al ángulo Papá Pinche corona Que hace tirándose abajo No nos No nos duró mucho El gusto Pero bueno Ahí vamos Uno por uno Y otra vez Cabecita Cabecita Tiro Gol 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 Se arranca la moto Y se va Al carajo Que golazo Ahí está Otra vez La respuesta A este partido Que nadie Ha estado De ida y vuelta Uy Que casi Casi Me la desvía Por ahí Casi Casi Nos vamos a ir Con todo Al ataque Chavos Está por acabar El primer tiempo Dos por uno Esto está de momento En suspenso Y la meta es que San Luis Por momentos Parece Holanda Por momentos Se comió Uy se la comió No manches Que error Que error Vamos Vamos La pinza Perfecto Ahí está Uy casi Si me la paga Y me la paga Si me la paga el portero Dios Que gol Gol Galazo Del me chupe Rodríguez Que gol La casco Ahí Puta madre Porque no la definió De derecho Bueno es que también Agarra Creo que forzada Con la zurda Así es que Él no es zurdo Creo Uy Tantito más Abierta el portero Y la tapa Pero bueno Ahí está Tres por uno Y parece que este arroz Ya se coció Primer tiempo A menos que Por ahí caiga el segundo Del San Luis Pero no Espero que no Parece que ya se controló La cosa Ya parece que los embates Uy Aquí Como la latina San Luis Mejor me callo Empiezan a tocatearme Ahí está Vamos por el Podemos por el segundo Tiempo ya Uy Por aquí la pillado Pensé que iba a filtrar El balón Pero no Uy No manches Que barrida Se mató A mi jugador No 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 Si me la tocan Se va Ah no No se va a tocar Ya no Ya no Uy Aparece solo Papá Que me estás hablando Era fuera del lugar El bandera El bandera El bandera Fuera del lugar A Wilson A Wilson Como chingano Pues está fuera del lugar No sé si era el primero Creo que es ahí El fuera del lugar Ahí Si exacto Mira No manches Tardaron mucho En marcarla Pinche bar Aquí no hay bar No si de hecho No No hay bar Tírale Tírale No manches No manches Fue parte de la jugada No veas con cosas Vamos Vamos Pineda Puro pinche riñones Con Pineda Vamos Rodríguez Vamos cabecita Abre para Méndez 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 Afuera Carajo Se lamenta Este es uno de mis Pupilos Predilectos Méndez Quiero mojar con él Pero no se ha dado Pero no se ha dado La oportunidad Vamos Otra vez con Méndez Y viene otro pelotazo Y este trae ganas de jugar Trae ganas de mostrarse No manches Penalote Dios Su madre Casi Me mata Reyes Méndez ya estaba Se para Como se va a pelear El cabrón Hasta la vena Lo va a explotar del cuello No manches Ya lo había quebrado Ya prácticamente Era mío Esto ya Uy no Foul El uniforme de Cruz Azul Se ve morado O es mi tele O no se La resolución Pareciera que fuera morado Ok Pues vamos a cobrar el penal Pues quien más Rodríguez Va por el hack trick Vamos a ver Por aquí se lo coloco No me gusta mucho Esta modalidad De tirar penales Uy casi me lo tapa Pero bueno Que hubo que hubo No sabe para donde correr Y celebrar Ahí está El gusano Rodríguez El gusano En cabeza Rodríguez Bien cobrado el penal Bueno Un poco charro Por ahí se viente Me lo tapa Pues prácticamente Aquí termina el juego Chavos Vamos a la entrevista ¿Cómo se dice? Al pospartido Primera victoria De Cruz Azul Como DT Me preguntan ¿Estás satisfecho? Pues ni modo Mis jugadores Dieron al 100 Fue un buen resultado Pero nos pudimos dejar No podemos dejar Llevarnos Entonces parece que está bien Está ecuánime el vato Don Venus ¿Qué opinas de este debut? Decepcionante No, no, no Estoy a Tiene falta adaptarse Santo es Primer partido No manches Para que proteger al jugador Ademirson Es alguien que yo pedí Igual Méndez Entonces no manches No los voy a criticar Es su primer Partido Igual no jugaron Tiempo completo Entonces no los puedo Decir que No rindieron Ahí van Ahí van los chavos Para mi gusto Méndez Creó jugadas de peligro Estuvo el penal ahí Hasta está bien Sale pues ahí nos vemos Entonces toda la entrevista Para mi gusto Yo creo que vamos bien Vamos a tratar de fichar ahora Al otro lateral Vamos a Vamos a buscar laterales Acuérdense que están Los tacatacas Que están a buen A buen precio Vamos a tratar De deshacernos De una que otra basurita Por ahí que tengamos Bueno no basura Pero Son jugadores que no voy a ocupar Josué Reyes No sé si venera Josué Reyes Pero no sé Diego Barras A ver vamos a ver Defensa lateral Además tenemos a Murolla Vamos a Jaider Jiménez Ah sí Perfecto Un millón Mamá No te voy a dar Un millón doscientos Te voy a dar un millón No te voy a dar Menos ochocientos A ver Que dicen Nuevecientos noventa Pues un precio razonable Ok Está bien Ok Vamos por él Vamos a ficharlo A ver que quiere el vato Estos jugadores Los dos japoneses Que traje Laterales Son rápidos Son rápidos Y ahorita probamos El primero Estaría bien Estaría bien Perfecto Quiere decir que por ahí va Igual al caso Un 73 74 de media Estaría bien Perfecto Cinco de cinco mil dólares De salario Perfecto Una cláusula No cláusula Un bono De 55 mil Perfecto Lo fichamos Vamos por este egipcio Vamos por este egipcio Que yo ya le había echado el ojo Es de los white caps Tiene una cláusula De recesión De nueve millones Casi diez millones De dólares Vamos a pagarla Y nos lo vamos a llevar Porque ahorita salieron Jugadores importantes De la plantilla Y estos son jugadores Jóvenes Que tienen buen potencial Ojo Este cuate El egipcio Quiere un Puesto esencial O sea Quiere ser Puta estrella Y la neta si Porque creo que Tiene una media Como de 74 75 Es un buen prospecto No le voy a poner Que le esté de recesión Porque a este Se lo van a querer llevar En el primer año Entonces Un sueldo Quiere un sueldo De 20 mil Perfecto Tres años de contrato Y lo fichamos Este Este jugador Si es importante Y vuelvo Igual vamos a la previa De Pachuca Vamos por la segunda jornada Ya Y pues nos está preguntando Acerca de los nuevos Refuerzos Si van a hacer Actos de presencia O no Pues la neta No Va a tomar un poco De tiempo Los voy a ir preparando De la mano A este Miroya Si lo voy a poner Ya Porque El Si lo traje Especialmente Para esa banda No siento que Los jugadores Que tengo Escobar Que es el otro lateral Y Alcata Pues no No son Al 100% Laterales Y este Si cumple Todos esos requisitos Entonces Vamos a tratar De que Este Pues la partida Se tenga Buena dinámica Sobre todo En el ataque Y la defensiva Quiero tener Un cuadro Muy equilibrado Así que Pues vamos a iniciar El segundo partido El segundo jornada Vamos a Tratar de buscar Pues hacernos Con unos 3 puntos Nuestra segunda victoria Al hilo Y pues a ver Que tal nos va Contra el Pachuca Que al menos Tiene mejor cuadro Que el San Luis Al menos Espero que no se complique Vamos a ver Uy Empiezan a tocar Empiezan a hacer Toquetello Y eso Y eso no me gusta A mi Que me la Me gusta tener Por 100% El control Del balón Me gusta tener Explotar Al máximo A la posesión Así que Pues vamos a tratar De hacerle daño Al Pachuca Lo más rápido posible Igual está un poco Trabado el partido Uy Vamos a tener La primera Gancha Vamos para el lugar Ah carajo Parecía que no Parecía que no Pero si Ahí está Por lo mínimo Por lo mínimo Pero bueno Había Ok Vamos con otro Otro pase Perfecto Filtrado Tiro Vamos Venga 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 Golazo Mecha Forzado El tiro Vea está Me quedó en rojo Mi puntero Porque le pegó Malísimo Al balón Y precisamente Es el egipcio El debut Soñado Del chavo Este tipo Tiene con qué La neta Es un buen prospecto Por algo Lo fiché Ya lo teníamos Con el ojo Bien puesto La cláusula Pagamos 10 millones De dólares Por él O sea Prácticamente Es un jugador Fuera De serie Al menos Para la liga Jugador Caro Ali Adnan Primer gol De la liga MX Está Echenle huevos Cabrones Vamos Adelante Perfecto Uno por cero Viene otro Contragolpe Viene Méndez 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 Tiro Portero Porterazo En el fondo Y se le sigue Negando El gol A Méndez Increíble Viene para acá Pineda Ademilson Viene Ademilson Gancha 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 Se me fue Uy Tiro Estorbaron No manches No caen Los goles De estos jugadores Viene otro Contragolpe Alvarado 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 Tiro Con Vaselina Gol En un momento Clave Porque lo tenía Encima Al Pachuca Y la neta Con este gol Es para Sentenciar El partido Sentenciamos El partido Y nos llevamos Los tres Pues mira Que toque Toque magistral Toque chulo Hermoso Precioso Majestuoso Gol De El Piojo Alvarado La neta Que padre Y ven Celebrando Con la energía No es para más Ni para menos Muy bien Partido Ganado Chavos Partido Ganado Partido En la bolsa Tres puntos más Vamos de líderes Y viene La entrevista Post partido Cruzul 2 Pachuca 0 Nos los dragamos Y me preguntan Sobre Pues Las 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 actuaciones De los jugadores Que me parecieron Y bueno Van a necesitar Tiempo Aquí El otro Japonesito También Igual Necesitan Tiempo Obviamente Tienen buen nivel Pero hay que llevarlo De la mano Que te pareció Yotun Pues si La neta Yotun No me decepciona Para nada Es un referente Medio campo La neta Es un equilibrio Total Ese jugador Y pues bueno Pero pues Chavos Yo creo que hasta aquí Voy a dejar El video Del día de hoy Tenemos Préstamos Por aquí Tenemos Pablo Aguilar Se lo van a llevar No se si vender A Pablo Aguilar Yo creo que si Igual Vamos a seguir Entrenando Jugadores Yo creo que si Voy a vender A todo aquel que me pague Lo que es Se lo lleva No me No me importa Que sean claves Del equipo Porque yo estoy Reformándolo Igual también Pues son jugadores Que ya tienen edad Pablo Aguilar Tengo también Una propuesta Por este Alisson Vendido Perfecto Ya vendimos Al otro portero Que no No lo No están Ni los planes No lo iba a ocupar Entonces este Pues también tenemos A Ofertas Por al rete Ya se llevaron A Alisson Entonces hasta aquí Vamos a dejar Yo creo que El video Chavos Igual por ahí Voy a estar Haciendo otras Compras Y es que me fui Al mercado De la MLS Y Pues bueno Ya aquí está Una que otra Figurita Que Prospectos A A futuro Son jugadores A futuro Pero pues ya Todo esto Lo vamos a ir Una que otra Recesión de Tres millones Perfecto Ok Bien Lo fichamos Y quiero Este otro Central Se me fue Pablo Pablo Aguilar Voy a traer A un central Joven Que Pues promete Mucho Sobre todo Porque es Alto Es un jugador Alto Fuerte Vamos a ver Que tal Importante Tiene un papel Importante Perfecto Ok Importante Te lo vamos a dar Chavo Cinco años Te parece Si está bien No se de asesión No También importa Fueldo De orceán Y Quimiento Vamos a darle El bono Trece mil Y ciento Quince mil De Bono Ok Perfecto Bueno Yo creo que Ya estamos cumpliendo Con todas Las expectativas Bueno al menos Lo que yo pretendía Armar el equipo Con jóvenes Y deshacerme De todos los viejitos Bueno de edades Arriba de treinta años Decía Elías Hernández Este Con otro Pablo Aguilar Se van a ir Porque pues obviamente No los voy a ocupar Bueno si los estaba ocupando Pero prefiero Traer a gente nueva Y de talento Para Para hacerlos crecer Y hacer una plantilla Bien competitiva Pues acá tenemos A otro más Que se nos une En nuestras filas Otro central Yo creo que con esto Vamos a terminar el video Igual quisiera por ahí Hacer otros fichajes Dejen su like Su comentario A quien le gustaría Que trajeramos Para la siguiente Para el torneo Perdón Para el torneo siguiente Y en la temporada De fichajes de diciembre Entonces Nos estamos viendo Cuídense mucho Comenten Den like Compartan Es muy importante Que compartan el video Para que tengamos Más contenido Para ustedes Chavos Nos estamos viendo Mucho Cuídense Bastante No salgan de casa Mejor quédense A ver nuestro canal Y nuestro contenido Nos estamos viendo En un siguiente video Bye Chavos 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 Gracias.